A las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión Buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de su podcast De frente hoy miércoles 24 de mayo Siempre agradecidos porque nos permite pues entrar ahí hasta el rincón de donde usted esté Es para mí un privilegio tocar temas muy importantes Y que usted esté ahí pues al pendiente todos los miércoles David Andrade le saluda Hoy hay un tema muy muy importante Siempre digo esto Pero es que la verdad los temas a tratar Valga la redundancia de palabras Tratamos de tocar esos temas que están ahí en el aire Y que es importante que usted sepa Saludamos a toda la audiencia que se está conectando a través de Facebook A través de nuestras plataformas digitales Recuerde que estamos en vivo a través de Facebook En la página de Campus Televisión Usted es parte también de este podcast Usted puede hacer sus preguntas a los y las invitadas que tenemos Y también recuerde que estamos en Spotify En nuestro canal ahí de Campus Televisión Para que usted pueda buscar todos los programas que hemos estado realizando este día Hoy un tema Donde hay mucha confusión Y créame que le va a interesar Yo creo que a todos nos interesa Tengamos o no tengamos la intención de irnos del país Hay alguien que usted conoce Que emigró Que se fue del país Alguien que conoce Ya sea su hermano, su tío, su vecino, su primo Hay alguien que usted conoce que emigró Y hay un tema ahí que anda en el aire Y que hay mucha confusión El impacto de los cambios migratorios En Estados Unidos de América Cómo impacta a nuestro país Se habla de que Bueno, hay mucha mala información, ¿no? Se habla de que Bueno, hoy se vienen todos los hondureños Y que nos vamos a llenar Y que esto y que el otro Es por eso que Tenemos como invitada A la licenciada Elena Toledo Quien es la directora de Fundación Eleutera De Honduras Ella es especialista en temas migratorios Y por ende pues me alegra Que nos acompañe, licenciada Muchas gracias por estar acá En mi voz En el podcast de frente Estar tocando este tema principal Que hay muchas preguntas Que hay Hay Que contestar Yo creo que una hora no basta ¿No? Y que mejor Antes de darle el paso Licenciada Que mejor Que usted se despeje Con especialistas ¿No? No a través Y hablábamos Antes de iniciar el programa No a través De un De un TikTok De un mensaje O fíjate que mi tío Me dijo Que Que esto No, que yo escuché Allá la vecina Me dijo que No, que mejor que los especialistas Licenciada Bienvenida al podcast de frente Muchas gracias Muy contenta de estar aquí No contenta del tema que vamos a tocar Porque es un tema bastante crítico Pero sí De que se abran estos espacios Y de que podamos informar a la población De lo que de verdad está pasando Y que como usted lo decía Como lo comentamos justo antes de entrar al aire Que no sea El vecino La vecina Que con muy buena intención Puede hacernos un comentario Sin embargo A veces estos comentarios Y más adelante Los podemos comentar Viene ya Con un trasfondo De alguien Que genera ingresos Por esa desinformación Bien La licenciada Elena Toledo Trabaja mucho tema Es Ya como lo decía La directora De la fundación Eleutera Lo digo bien Eleutera Eleutera Y es especialista en temas migratorios Trabaja bastante este tema Está trabajando bastante este tema Por ende está empapada ¿Verdad? De Las políticas migratorias Y como afecta A nuestro país Hay un tema chistoso Y lo decía la licenciada Antes de Pues de De iniciar el programa No es feliz Porque imagínese que Un gran porcentaje Del Producto Interno Bruto Es debido a las remesas ¿Verdad? Es debido a las remesas Y de hecho ya lo vamos a tocar Pero quiero iniciar Elena o licenciada? Elena 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 Mi partida de nacimiento Dice Elena Bueno Elena Quiero iniciar El podcast Con este tema migratorio Yo escuchaba Como periodista Antes de tener este nuevo gobierno En el que estamos ¿Verdad? Que tiene que ver Todo está ligado Y Durante 12 años ¿Verdad? Vamos a tratar de no ponerle tinte A este tema Pero Durante dos años Si estuvimos Una Y seguimos En una En una crisis como país ¿Verdad? Una crisis social Donde todos los fines de semana Eran Tendaladas ¿Verdad? Hablando de manera coloquial De Hondureños Que se iban En busca del sueño americano Y que triste Licenciada O Elena Que nosotros fuimos Por decirlo así Los Los fundadores De las caravanas De inmigrantes Se dio ese gran fenómeno Sí Marca 504 Y Se decía La cosa puede mejorar Con un nuevo gobierno Va A disminuir La migración Y entro con una pregunta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy 2023 Con este tema migratorio? Más allá de Disminuir La situación ¿Sigue igual? ¿O peor? A mí me gustaría Irme un poco más Atrás De los famosos 12 años Sí Cuando estudiamos El fenómeno migratorio A nivel de norte De centroamérica Honduras Se comienza A ver Un parteaguas En los movimientos En los flujos migratorios A raíz del huracán Mitch Sí Ahí es donde Comienza Y cuando miramos Las gráficas Ahí es donde Empezamos a mirar Poco a poco El incremento Luego de esto Hay Este Otro Siempre Honduras Es marcado Por los fenómenos Climáticos Luego Empezamos a ver Más adelante Otras tormentas Otros Otros Otra problemática Actualmente ¿Cómo estamos? Y a mí esta respuesta Siempre me gusta Responderla con datos Yo tiro a los datos A pelear por mí Hace tres años Que nosotros comenzamos En Fundación Eleuter A estudiar Este fenómeno migratorio Teníamos el dato De Que al día Un estimado Porque es bien difícil Tener un dato exacto Cuando estamos hablando De salidas irregulares Teníamos 750 personas Saliendo al día Hace tres años Que no estoy diciendo Que es poco ¿Al día? Al día ¿Cuántas? 750 ¿Tantas? Sí Ese es un estimado Nosotros hacemos Suma, resta Y hacemos un cálculo De las personas Que van siendo detenidas Que van siendo deportadas Y vamos Porque Honduras No es un país de datos Aquí decimos Que somos nueve millones De habitantes Porque estimamos Pero podemos ser 15 igual Y no sabemos No tenemos ese dato Así de claro Entonces La ASJ A inicios de este año Sacó un nuevo dato De 1142 personas Estamos hablando De aproximadamente Casi 400 personas más Por día Entonces Aquí es donde viene El tema Y me retrocedo Al punto de las caravanas Sí es cierto En Honduras Fuimos Si vamos a salir En historia mundial Por algo Es porque De donde se generaron Las caravanas ¿Con qué objetivo Se canalizó La desesperación De la gente En grupos? No sé Pudo haber sido Muchos Pudo haber sido Un tema político Pudo haber sido Un tema mediático Pudo haber sido Lo que querramos Fue como sucedió Sin embargo Las caravanas Ya no son un medio ¿Por qué? Porque si acordamos Aquel problema Que hubo en Guatemala Que fue un encontronazo Muy fuerte Con las autoridades De Guatemala Entonces Hay una vez Vemos que el hondureño Es una persona De paz El hondureño No le gusta El conflicto Entonces Se 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 Retrayeron De nuevo Y ahora Tenemos La emigración Irregular De goteo Que salen 10 Salen 5 Salen 4 Si usted se va A la gran terminal Un viernes Los va a identificar Están como Están Son como muy Identificables Los grupos Ajá Y hay incluso Se van grupos De familias Una vez Encontramos A un grupo De un pasaje entero De una colonia Que estaba Que estaba yéndose Y los hondureños En buen catracho Somos bien carretas También Entonces Si ya encontramos Un grupo De 3 4 Que se van Agarramos valor Y lo hacemos Entonces Eso es lo que está pasando Tenemos una Una emigración De goteo Tenemos una emigración De a poco Pero de a poco Se nos están yendo Mil O un poco más De personas Diarias Entonces Si hacemos la suma Cuántas personas Se nos están yendo Al mes Más que La caravana Más poderosa Que pudimos haber tenido En aquellos momentos Y entonces Hoy justamente En la mañana Estaba chequeando Los datos De la De la De CBP Que es la agencia De Estados Unidos De control de fronteras Y mensualmente Tenemos un Un aproximado De 3 mil Menores No acompañados Hondureños Detenidos en frontera Al mes Al mes Y cuando hablamos De menores Estamos hablando De niños De 2 años De 3 años Ya más grandecitos Porque todos son menores De 18 Pero yo a mí Siempre me gusta Acotar este tema Porque no son Menores De 16 Cuando vemos Aquellas pistarritas Que son dejados A la voluntad De Dios En el desierto Por los coyotes Para que en el mejor De los casos Los encuentre La patrulla En el mejor De los casos Y no los encuentre Un animal No los encuentre Un traficante De órganos No los encuentre Alguien de un cartel De drogas No los encuentre Alguien de Trata de personas Y podemos Seguir La lista Elena Entonces O sea Con esa Con esa cifra Imagínense Más de mil personas Pongámosla Al día Sí O sea Nos vamos a quedar Sin Sin ciudadanos O sea Es increíble Y cualquiera Le puede Decir Bueno Es normal No creo que no es normal Normalizar esto Es que estamos cayendo En ese En ese En ese problema Estamos normalizando Esto Estamos normalizándolo A tal grado Que hay Grandes agencias Comercializadoras En el país Que le dan crédito Si usted demuestra Que recibe Remesas Tres meses seguidos A ese punto Se está Normalizando La inmigración Al punto Que cuando nosotros Nosotros también Comenzamos a estudiar Este fenómeno Lo que mencionaba Del PIB Era el 25% Yo siempre decía Si la economía De Honduras Tiene cuatro patas Las remesas Tienen una Pero ahora Es el 27 Es el 27% Estuve viendo un dato Elena Donde salían los países Verdad Que más remesas Se exhiben Vamos liderando Vamos liderando Es que nosotros lideramos Sí Vamos liderando Es el número uno Pero imagínese usted El 27% O sea Yo comparaba eso Con otros países De Latinoamérica 0.5 0. algo 27% Yo creo que es un indicador Más allá de Yo creo que Preocupa O sea Si generamos Honduras Percibe más Ingresos Por remesas Que por exportaciones Y lo que Me llama la atención Vaya Dato que no lo sabía Que hay Comercios Que ahora Usted Imagínese No sabía O sea Se da Que usted recibe Remesas Sí Te damos el préstamo Sí Creo que es Vaya Ese dato Si no lo conocía Lo desconozco Totalmente Pero es como Como se va volviendo Negocio Yo Tenía Cubrí lo que es La primera caravana Verdad Que fue Algo Grande Y que desgraciadamente Nos dimos a conocer Por eso también Yo miraba Elena Padres Con sus niños Verdad Hablaba de los niños Con sus niños En los brazos Niños que se iban Solos también Sí Eso también Ha aumentado De una manera Exagerada Como niños Se van solos O sea Van buscando Va buscando Y Hace poco Me tocó Tuve la oportunidad De hacer una nota Sobre este tema Miratorio Y Le decía Así Hablando coloquialmente Compra Le decía ¿Por qué se va? Mire Está pasando esto Le trataba medio De explicar Está pasando esto Esto Y esto La tenés difícil Llevas ahí Dice que vendió Las cositas que tenía Llevas ahí Como unos 500 pesos Lo vas a ir a gastar Más bien Y él viene y me dice Mira A mi hija La andan cojeteando Bandilleros Yo vivo en láminas Días comemos Días nos comemos Sí Entonces decime Si es mejor quedarme O jugármela Entonces Me cayó Entonces Si prefiero Me dice Textualmente Como él me dijo Yo prefiero Morir en el intento Que morirme aquí Porque aquí me voy a morir A tal grado Estamos Sí Y no Me titubea La voz Para decirle Sí Hace Hace una semana Un poco más Estuve en un mismo espacio Con el director De noticias de migración Para noticias Univisión Y él Lo describía De una manera Muy Dolorosa Y decía Es que le da más miedo Quedarse Que irse Que todo lo que se van a enfrentar En la ruta De irse Y yo lo he dicho De una manera Parecida La pregunta No tiene que ser Porque se van Porque al final Irse Moverse Ha sido Históricamente Inherente Al ser humano Moverse De lado A A lado B Donde uno no está bien Se mueve De su colonia Eso es normal La pregunta Tiene que ser ¿Por qué no se quieren O no se pueden quedar? Esa es la pregunta Y la pregunta Se la respondió Muy bien Esta persona Porque son personas Que ya Bueno Vamos a A diferenciar Porque también Lo comentábamos Antes de De entrar al aire Este segmento De que estamos hablando De personas Que son El El estereotipo Que en el que tenemos Cuando hablamos De migración Que es la persona Con su mochilita Muy sencillo Que ha trabajado Y que Que no No le ha resultado La vida Entonces Se va De esta forma Desesperada Y que también Eso hicieron Las caravanas En En alguna Caravana Que nosotros Acompañamos La salida Notábamos Que era un tema Económico Ese método ¿Por qué? Porque sienten Que el grupo Los orienta Y les da Protección Y les da Orientación Y era viable Y era viable Entonces Pero en realidad Estas personas Es un tema De que ya Perdieron todo Ya no tienen Más que perder Ellos dicen Nos vamos Entonces Si este tema De la desesperación Y el tema De la desesperanza Endémica En el país Porque la primera Respuesta que tenemos Ante muchas situaciones Es No Que no hay nada De jóvenes Con un salario Bueno Porque ya A veces No es el tema Económico Es el tema De calidad de vida De calidad de vida Y que se da Yo hablaba Con 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 Elena Extracámara Le decía Hoy se está dando También migración De profesionales Porque Vaya Hablando Lo Lo que es ¿Verdad? El tema De que cuando uno Dice el migrante Como decía ella Con su mochilita Que vive En los bordos O que viene Al interior Del país En lugares humildes Que es con la gente Y vaya Y uno lo dice Porque es la gente Que uno ha entrevistado No Viejo Yo vivo En una casa Que está de lámina Hoy se da Mucho La migración De profesionales Que si yo me gradué En el colegio Y no Yo estoy en la universidad Pero es que aquí Gano una miseria Es que aquí estoy ganando ¿Qué? Yo me gradué En la universidad Y gano una papada Y es que poniéndolo En perspectiva Ese dato Puntual Porque también Tenemos que ser Conscientes De que la inmigración Ya no solamente Es De A mí no me Y lo decía antes También No me gusta hablar De clases sociales Pero si Hay actividades Y también depende De la zona Y también depende de la zona Y es todo un tema Pero Esa es La mayor Y la gente No lo tiene tan claro Con este dato Pero eso es lo que ellos ven Que hay mayor acceso A crédito Que Que hay mayores Posibilidades De que haya una movilidad social En Honduras Pueden pasar Diez generaciones Para que se vea Una movilidad social En una familia En otros países Solo necesita Una o dos Para ver Lo rudo que es Entonces La gente Y a veces hablamos Y usamos el término Crisis Para la migración Y la migración No es una crisis La migración Es un efecto Es una causa La crisis Es lo que causa La migración Crisis económica Crisis de salud Crisis de seguridad Esa es la crisis Lo que pasa es que Para los gobiernos Y los políticos Y yo hablo en general Es muy fácil Trasladar Esta responsabilidad A las personas migrantes Sí Está viendo un dato Por ejemplo De la deserción Escolar Que hay Que va ligado También Preocupa Elena El tema Es que cada vez O sea Cada vez más Los nuestros niños Los jóvenes Están saliéndose O el índice De matrícula Es menos Comparado A los años Anteriores ¿Dónde están Esos niños? Bueno Se van mojados Usted tocó Un tema Que a mí Me gusta mucho Ese ángulo La Paupérrima Situación Del sistema Educativo Actual Que ya era mala Pero nunca hemos tenido El sistema De suiza Aquí en Honduras Ya era mala Ha venido en deterioro Con los temas Climático De seguridad Etcétera Luego la pandemia Dio al traste Con todo Y ahora no vemos Políticas Efectivas Y claras Para hacer algo Al respecto Pero este tema De una educación Tan paupérrima Está Profundamente Ligado Al tema De migración ¿Por qué? Porque Voy a poner un ejemplo Pedrito Pedrito No tuvo acceso A educación Porque Vivía Del lado Del barrio Contrario De la pandilla Que está la escuela Porque Este No hay infraestructura Porque Lo que querramos Entonces Viene Pedrito Y no pudo tener Una formación mínima Para poner Tener un trabajo Tigno Entonces Se va a trabajar El sector informal Se va a trabajar A un lugar Que no pagan bien Entonces Viene Pedrito Se frustra Y se va O también pasa Lo siguiente Vienen los papás O la mamá O la abuela De Pedrito Está chiquito Pedrito Es un niño No hay donde Pedro estudie Pero hay un hermano En Estados Unidos Que me lo manda a traer Que le va a ver bien Que ese es como Como lo que La usanza ¿Verdad? Me lo manda a traer al niño Entonces Mira Aquí no está estudiando Aquí Ahí está en la calle Aquí se me va a hacer De la pandilla Entonces Es el niño Que se va solo Entonces Siempre Que no haya Una escuela Que sea el polo Para el niño Siempre va a ser Una causa Profunda De migración Y hay otra Y hay otra cuestión De que Estamos viendo Un tema De falta De oportunidades Pero tal vez Si no hay oportunidades O tal vez Las oportunidades No están Al nivel Educativo De nuestros Muchachos Ya nos llegan Preguntas A través De nuestras Plataformas Digitales Nos escribe Aquí Cintia Robles Nos saluda Y va a tocar O la pregunta Pues es la pregunta Primordial Aquí Que le vamos a hacer A Elena Y que partiendo De acá Vamos a tratar De Pues contestar Aquelas Dudas Que hay Todas las ramas Que hay Nos dice Cintia Robles Que es el título 42 Y como funciona Partiendo De lo que está Preguntando Nuestra Televidente Se está hablando Bastante El título 42 El título 42 Me decía Una madre Fíjate David Que Mis sobrinos Se acaban De ir Mojados Los mandó La nana Como dice Hablando Como Hablan ellos Así Y que es eso Del título 42 O sea Que 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 Bueno Trate De Explicarle Ahí Con palabras Entendibles Que es el título 42 Elena Que es Como funciona Y Porque Está Aterrorizando A los Migrantes A ver El título Y aquí Es algo Bien Curioso El título 42 Data De 1942 No es Algo Nuevo No es una Política Que 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 Sacó De la Manga El presidente Trump Es una Política Y aquí Donde es Curioso Que no Tiene Nada Que ver Con la Política Migratoria Es Es un Tema De Protección De Salud Pública De Estados Unidos Inició En 1942 También Con un Tema Con un Tema Muy fuerte De De Salud Entonces Un tema Contagioso Tenían Que Cuidar Las Fronteras Entonces Dijeron Bueno Vamos a cuidar Las fronteras Vamos a implementar Este título Y es Lo que Vimos Ahora Repotenciado Que reactivó El presidente Trump En Estados Unidos Que Significa Que había Por unos Meses Se iba A aplicar Pero ya sabemos Que en pandemia Muchas cosas de meses Acabaron quedándose Dos años Cualquier Persona Que llegara A pedir asilo A Estados Unidos No iba a ser Admitida En Estados Unidos Sino que iba a ser Inmediatamente Expulsada A México O al Último País En el Que hubiera Estado Entonces Todos Estos Temas De asilo De Estados Unidos Se procesaban En México También Fue Un tema De Desincentivar La Inmigración Perdón La inmigración De Hacer De Quitarse La responsabilidad Porque cuando Ellos Vieron De repente La 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 efectividad Que estaba teniendo Entonces Los Por Estados Jueces De Estados Afines A estas Políticas Afines A políticas Republicanas Mejor dicho Dijeron Vamos a Alargarlo Y como sabemos Que en Estados Unidos Este tema De De separación De poderes Y funciona Entonces Lo Fueron Alargando Hasta Hace Dos Semanas Aproximadamente Que Cayó El Título 42 Y Siguió En Funcionamiento El Título 8 El Título 8 Es El Que Siempre Había Estado Y Que Estando El Título 42 Estaba Al Título Título 8 El Título 8 Si Tiene Que Ver Con La Política Migratoria En Todo Su Esplendor Si Pueden Recibir A la Persona En Frontera Si Puede Entrar No Es Que Va Entrar Todo Mundo Pero Son Casos Seleccionados Que Ellos Pueden Admitir Algunas Personas Que Entren Sin Embargo Van A Detención Y Es También Un Título Que De Alguna Manera Criminaliza La Inmigración Entonces Es Todavía Los Dos Títulos Son Muy Rudos En Diferente Forma Si Habla Elena Disculpe Que Una Cifra Que Más De 2000 Llegando A 3000 Migrantes Que Ya Están Siendo Deportados Mediante Esta Política Guatemala Honduras Ya Están Aquí Hay Otra Vamos Solo Termino Esta Parte Y Me Voy A La Otra Porque Estados Unidos No Solamente Está Implementando Eso Sino Que Está Implementando Muchas Otras Cosas Para Retroceder Estos Flujos Migratorios Pero El Título 42 Y El Título 8 Los Dos En Diferentes Formas Son Muy Peligrosos El Título 42 ¿Por qué? Porque México Está Absolutamente Desbordado Colapsada Su Frontera Sus Refugios Sus Albergues No Hay No Cabe Una Aguja Más Entonces Lo Que Tenían Que Pasar Estas Personas Que Eran Regresadas A México Y El Poco Porcentaje De Asilos Que Aprobaba Y Con El Título 8 Tiene La Esperanza De Poder Entrar Pero Va A Detención Y Va A Detención De Verdad Y Esto Puede Durar Mucho Tiempo Y El Proceso Puede Durar Mucho Tiempo Y Si El Proceso No Se Lo Dan Usted Lo Mandan De Regreso Pero Usted Si Vuelve Si Vuelve A Intentar Entrar Y Es Detenido Usted Va Preso Con Cuestión Ya Muy Seria Entonces Aquí Es Donde Lo Importante Es Que Las Personas No Se Dejen Llevar Por TikTok Por Lo Que Comentábamos Justamente Antes De Entrar Que Son Que A Veces Son Trampas De Los Mismos Coyotes Porque A ellos No Les Importa Su Vida A ellos No Les Importa Su Salud A ellos No Les Importa Su Seguridad Les Importa Su Dinero Porque La Economía Del Mercado De La Migración Es Algo Fuera De Este Mundo La Cantidad De Dinero Que Se Mueve Por El Tráfico De Personas Pero Ahí Va Para El Otro Lado También Creo Que Una Semana Antes De Que Se Anunciara La Ya La Caída Del Título 42 También Estados Unidos Anunció La Implementación De Zonas Receptoras También Para Ir Tramitando Estas Peticiones De Asilo En Colombia Y En Guatemala Entonces ¿Qué es lo que Estamos Viendo? Que Están Queriendo Retroceder Los Flujos Migratorios Y ¿Por qué Honduras Debería Estar Preocupada? Porque Cuando Regresen Estas Personas A Guatemala Lo Que Se Nos Va A Generar Es Un Atrapamiento Nos Lo Llamamos Atrapamiento De Personas Que Al No Caber En Guatemala Las Vamos A Tener En Honduras Y Es Todas Estas Personas Que Están Cruzando El Territorio Haitiano Venezolanos Cubanos Africanos 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 En General Etc 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 Entonces Si podemos Tener Una Una Situación Muy Crítica En Honduras Con Todas Estas Situaciones En Colombia Van A Retener A Las Personas Que Quieren Cruzar El Darien Y En Guatemala Van A Retener A Todas Las Personas De Honduras El Salvador Y Las Personas Que Ya Hayan cruzado Que Ya Vengan Del Darien Y fíjense que Elena que a ese punto ya queríamos llegar verdad hay tantas preguntas que hay de hecho nos pregunta aquí Waldo García nos hace una pregunta sobre y eso le voy a preguntar a Elena también verdad dice que porque mira tantos venezolanos en la calle aquí en San Pedro Sula y si la migración no es algo nuevo es algo viejo pero Elena yo miro cada vez más venezolanos en los semáforos y a uno le duele verdad no sé si hago mal en ayudar es que estas personas el los venezolanos que ustedes miran hay dos aristas de la emigración venezolana en Honduras primero está el venezolano que miramos en los semáforos este venezolano no se quiere quedar este venezolano está juntando dinero para poder seguir porque estas personas es muy importante decirlo ellos ya cruzaron la selva del Darién esta gente ya viene del infierno esta gente ya cruzó lo que para ellos podría ser la parte más difícil entonces ellos están capitalizándose de nuevo para poder seguir su camino ellos no están muy interesados en quedarse si se hace bien en ayudarlos al final son humanos necesitan ayuda hay hondureños en México también haciendo lo mismo entonces a veces también tenemos que ver podía ser un primo mío alguien que esté en una situación parecida y no se quiere quedar en México porque también eso eso es también el emigrante no se quiere quedar en México ellos quieren llegar a Estados Unidos y lo más determinados en esto son los venezolanos ellos están muy claros que ellos quieren llegar a Estados Unidos ellos lo que les cueste el tiempo que les cueste su objetivo es Estados Unidos y a ver le preguntaba a uno que me he encontrado el problema y quiero llegar a eso a ver podríamos entrar a una crisis y si explicamos un poquito un poco Elena esa crisis Honduras no creo que esté capacitada para enfrentarla vaya ejemplo están con bolsitas de confites verdad hermano ayúdame con lo que puedas ven le ayudo porque uno siente verdad es uno es humano de carne y hueso avanzo en el otro semáforo hay otro grupito avanzo en otro grupito de lunes a domingo Elena de lunes a domingo tuve platicar con uno llevo ocho meses en esto me dice vos crees que yo me voy a regresar llevo ocho meses leo tanto tanto para buscar el tan ansiado sueño americano si me dice imagínese Elena ocho meses quiere decir que la situación allá está peor verdad está peor que acá como podríamos caer en una gran crisis cuál sería el futuro en este tema migratorio y yo creo que no tenemos la capacidad para enfrentarlo al punto que en Danlí quien con lo que se está ayudando y los albergues que están asistiendo a las personas migrantes en tránsito fueron construidos por ACNUR por el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados y toda hay una gran instalación y una gran operación para ayudar a esto también está la pastoral de movilidad humana de la iglesia católica asistiendo a todas estas personas pero el gobierno central no tiene esta capacidad nuestras municipalidades no tienen esta capacidad para sostener estas personas y de hecho yo invito a las personas que miran a estos venezolanos en semáforos porque hay niños hay familias hay papás la última vez miré a un papá con un niño que me imagino que era su hijo su hermano por la edad que les pregunten donde viven donde pernoctan que hacen donde se quedan donde se quedan donde pasan la noche entonces ahorita en Ciudad de México hay una crisis sin precedentes porque cerraron albergues y la gente está literalmente en la calle pasando la lluvia y el frío entonces vamos a tener esta situación y la mala noticia que traigo es que esta situación no va para menos esta situación y las las frías cifras nos lo dicen no va para menos entonces tampoco caer en aquello de la de la xenofobia de el agarrarle odio al migrante que miramos porque como les digo yo estoy en el aspecto social ver un grupito venezolano durmiendo en la calle ya se puede ver hasta normal pues porque yo seguía y volvemos a este tema el tiktok yo viendo las redes sociales verdad miré a un joven que documentaba su trayecto hacia Estados Unidos desde que salió a Venezuela y estaba específicamente aquí en Honduras y me metí a ver su perfil salió documentando todo el hielo y dice bueno hoy me tocó dormir en hotel fue buen día pues gracias a los catrachos que me colaboraron que esto y el otro pero otro día salía en la terminal durmiendo por decirlo así y quiero preguntarle si usted ha tenido la oportunidad de visitar fronteras Elena si como está será o sea es así como como se pinta esa crisis que hay que está asignado prácticamente los albergues ya no pueden ya no pueden si da cifra de que que más de mil personas están saliendo solo de Honduras sin contar las otras nacionalidades verdad sin contar Guatemala sin contar El Salvador sin contar los venezolanos los haitianos los cubanos los que usted pueda contar que estén ahí esperando ese asilo en las fronteras como está la situación Elena la situación por ejemplo en Tapachula en Chiapas nosotros visitamos dentro de la visita que hicimos a varios albergues y estos albergues la mayoría reciben a las personas que ya están en trámite de refugio en México es como todo un proceso pero lo 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 más crítico y lo más complicado que yo miraba ahí como hondureña era la única hondureña que estaba en la delegación que fuimos era que todo el dato de que hemos estado hablando y el que nosotros manejamos me pegaba exacto con lo que yo estaba viendo en todos los albergues me decían yo siempre era como la que levantaba la mano y preguntaba ¿y cuántos hondureños atienden ustedes? invariablemente me decían el 50% de las personas que atendemos son hondureños muchos eran con niños algunos albergues mejor instalados que otros pero siempre era eso siempre era la respuesta y se miraban y los niños los niños siendo niños los niños a veces tienen una capacidad como de no darse cuenta de lo que están viviendo mujeres embarazadas que salieron por algún abuso o algo salieron embarazadas en el trayecto son situaciones muy difíciles las fronteras están colapsadas encontramos también muchos grupos de venezolanos que llevaban meses caminando y solo necesitaban como un poco de orientación porque también hay un tema de que por ejemplo si a usted le toca hacer su trámite de refugio en un lugar que está a dos cuadras y llega a que está a dos cuadras pero le dicen no pero es que a usted le toca en el otro que está a 10 kilómetros entonces le toca caminar porque no hay carros no es que tienen tan poco dinero para pagar taxis ni nada y ellos van haciéndose sus grupos entonces es realmente yo he trabajado en cárceles aquí en Honduras hace algunos años y yo comparo el tema del migrante que es una combinación entre cárcel y pobreza extrema con el migrante está libre está libre entre comillas porque su libertad está altamente condicionada y es de una sociedad es el eslabón más débil porque no tiene derechos que se le respeten no es no es no es de ese país entonces es altamente vulnerable está a la merced de la extorsión de la corrupción de las autoridades entonces y también estuve en Tijuana y la situación no es no es una frontera diferente porque hay Tijuana es como un dormitorio de San Diego y de los estados aledaños de Estados Unidos pero pero la gente la está pasando mal la gente la está pasando mal no yo siempre me cuestiono y digo si yo fuera gobernante de un país en el que la gente se está yendo de esta manera yo no podría dormir en paz que se está a ver fluyendo y fluyendo y fluyendo Elena quiero explicar con su conocimiento bueno queremos que usted nos explique con su conocimiento cómo está este tema de primer plano aunque no se puede de verdad nosotros le vamos a ir a alguien que no te vayas por la situación crítica que está yo le voy a decir a alguien será que me puedo ir yo te voy a decir que no Elena que alternativas hay se habla del paror humanitario si nos explica un poco de eso otro otro mito andate con niños que con niños te dejan entrar andate con niños andate embarazada que así si te dejan entrar entonces con su conocimiento explicar un poco en las vaya si se le puede llevar oportunidades que tiene el migrante hondureño en poder ingresar a territorio estadounidense el poder ingresar a territorio estadounidense entregándose a las autoridades a la a la frontera perdón a la de la patrulla fronteriza es de verdad una ruleta rusa no es cierto que con niños va a pasar más rápido no es cierto que estando embarazada va a pasar más rápido y no le garantiza nada por favor no usen a los niños como escudo humano porque las políticas migratorias pueden cambiar de un tiempo para otro ya vimos en un tiempo que separaban las familias miramos de estos niños que encuentra la patrulla fronteriza en Estados Unidos a muchos los mandan con papeles de donde están los familiares o los mandan como con marcadores les ponen en su en su en su en su en su cuerpo pero eso no garantiza nada el niño literalmente va a tener que pasar un juicio o sea no es que el niño lo agarra es que dice que va para donde José Pérez en San José California a ver mándenselo así como que encomienda el cipotío verdad no eso no va a ser así el hijo tiene que pasar todo un proceso o sea es de verdad ver al niño yo una he visto videos está la pistarrita que son más grandes los audífonos que él sentado enfrente al juez y el juez no sabe qué hacer como juzgo a esta criatura y el niño no habla no habla ni español va a hablar inglés que no no tiene la 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 fluidez verbal entonces no hagan eso yo también me he visto en esa disyuntiva de pero le digo que no se vaya o o qué hago porque yo sé que esa situación es muy difícil la situación no va a mejorar etc entonces al final yo digo mire tome la decisión que usted crea mejor pero yo no no puedo decirle haga esto haga lo otro porque no soy yo no yo ni hijos tengo para decirle para ser más clara no sé ese nivel de desesperación que hay formas legales de hacerlo si si hay que asesorarse con abogados de migración pero en Honduras de verdad pecamos de ignorantes y pecamos porque nos dicen es que te va a ayudar a llenar los papeles para la visa y ese es un trámite que la misma embajada americana le dice usted usted hágalos usted solo porque cuando usted esté frente del funcionario en la embajada americana usted allí es de verdad como a del ánimo que se levantó esa criatura o el número de visas que tiene para dar ese día o nunca ese es un misterio que nunca vamos a saber pero no hay una fórmula de A más B igual a C que eso va a ser efectivo entonces igual aquí hay formas hay personas que llegan se entregan a las autoridades hay unos formularios hay el hondureño tiene una ventaja el hondureño aunque los números son altísimos y yo sé que vamos a llegar a estar en lista roja como ya están las personas de Nicaragua las personas de Cuba y las personas de Venezuela que lo estamos viendo con esta ley que está introduciendo Disantis en la Florida todavía no se está ahí entonces mientras no se esté ahí todavía hay probabilidades de poder acceder a este paro humanitario todavía hay un poco más de flexibilidad de parte de las autoridades en Estados Unidos sin embargo piensen muy bien analicen muy bien infórmense muy bien por sobre todo de lo que usted va a hacer de las decisiones que usted va a tomar porque de verdad fue mucho tiempo mucho dinero hay personas que iban a pagar 25 mil dólares a un coyote por irse entonces y a veces no es solo el dinero es la vida que está en riesgo es su libertad también ahora como lo comentábamos con el con el título 8 bueno aquí nos pregunta Raquel López ¿por qué los países de Centroamérica no detienen estos ciudadanos de otros países? digo para tratar de solucionar un poco esta crisis migratoria yo creo que es complicado es bien complicado el el detener no 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 hay la capacidad yo creo que hasta legal Elena para detener todo este flujo digo de los que vienen de Venezuela ¿por qué no detienen a los venezolanos? es que lo que pasa que es lo que decíamos antes el emigrar es un derecho humano no los pueden detener porque ¿y a dónde los va a detener? en Honduras donde los periodos de libertad ya no caben en nuestras cárceles o los va a detener bajo qué cargos o o cómo Elena y aquí no se trabaja mucho también con el migrante retornado aquí le dan una agüita una bolsita de agua un juguito si le va bien ¿verdad? y no le dan ni para el pasaje pida jalon y vea cómo llega allá a Ocotepeque pida jalon y vea cómo llega a Santa Bárbara hay hay una hay un gran problema que esto también nosotros lo hemos trabajado respecto a los a los migrantes retornados y hay y antes de entrar a los migrantes retornados que se quedan porque la tasa o el porcentaje mejor dicho de personas que vuelven a intentar irse es el 70% hay muchos que llegan al centro de atención al migrante retornado y ahí solo se regresan a la frontera no llegan ni a su casa pero no hay una agilización en procesos administrativos por ejemplo para que recuperen su cédula de identidad porque probablemente la perdieron en el camino sus papeles su reinserción en educación hay mucho estigma en el lado laboral para para darles empleo porque se dicen que son pandilleros que todos son pandilleros que han que han deportado cuando no es así entonces ahí también nosotros como sociedad debemos de revisarnos y debemos de cuestionarnos qué estamos haciendo para que estas personas no 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 emprendan de nuevo el sueño americano a buscar el sueño americano porque muchos vienen con severos traumas severos traumas especialmente cuando son menores cuando son mujeres también son más vulnerables a a pasar abusos entre otras cosas entonces con el migrante retornado de hecho actualmente ya se está dando menos data de la que se daba antes por parte de relaciones exteriores y migración entonces creo yo que que si hay mucho que hacer porque son dos son dos poblaciones diferentes las que se van y las que regresan y especialmente si regresan ya a Estados Unidos que ya vieron como es la realidad allá bueno Elena se nos se nos ha prácticamente yo creo que una hora no basta quiero comentar algo hay una ley ahí que que propuso una congresista ahí en Estados Unidos María Salazar le ha llamado la ley dignidad no sé si más o menos la ha escuchado Elena que se trata de que los migrantes no accedan a servicios públicos sino que los paguen y eso sería como tener un estatus legal entre comillas verdad es bien amplio hasta habla de que tendrían permiso hasta de viajar a sus países y volver es bien amplio una reforma migratoria que ha que ha propuesto ahí una congresista de Estados Unidos conclusión Elena conclusión en general quiero su conclusión con el tema migratorio qué falta hacer qué se debe hacer para dónde vamos le doy dos minutos trabajo educación trabajo educación trabajo educación trabajo educación creo que esa es esa es la la pócima mágica que necesitamos creo que la gente y esto yo le he dicho a veces si yo fuera una madre soltera de dos hijos que lo único que tiene para darles agua de arroz a las criaturas y si alguien me está ofreciendo que hay un lugar al que yo puedo ir que hay más posibilidades para mis hijos más que para mí yo no tengo tiempo para esperar que el gobierno se ponga de acuerdo con el congreso y con que digan si una ley es buena o es mala y con empresa privada eso tienen que hacerlo ya en el mismo momento que que se están yendo miles de personas al mes porque aquí no hay lo que ellos necesitan creo que creo que debería de ser suficiente emergencia porque esto ya no es un tema más de agenda esto es la emergencia y esto también lo hablábamos antes de entrar para mí la emigración irregular es donde donde va a dar todas es un resultado de todas las malas cosas que se han hecho en economía en seguridad en educación en empleo en lo que nosotros todo lo que ustedes se imaginen ahí está ¿por qué se va? porque no había un tratamiento para mi mamá ¿por qué se va? porque no tengo empleo ¿por qué se va? porque mi hijo me lo están amenazando las malas tenemos todo esto que no se está atendiendo ahora menos que nunca entonces si necesitamos no es es responsabilidad de Estados Unidos en este caso que estamos hablando atender a las personas que llegan de una manera digna respetar sus derechos humanos etcétera etcétera pero realmente los responsables de solucionar la situación por la que se están yendo es del país de origen en este caso de Honduras entonces es un llamado al gobierno actual que es el que corresponde hacerlo para que ponga sus ojos donde debe de ponerlos y la emergencia donde debe de estar en generar condiciones de empleo de seguridad de educación de salud para la gente que las encuentre en su casa y no se tenga que ir a la casa de otro bien Elena le agradezco por habernos acompañado por haber tocado un tema tan importante por despejar dudas incluso dudas que yo también tenía en este tema que es muy delicado y que es importante que los hondureños estemos muy bien al menos informados ¿no? hoy por las redes sociales se pierde las redes sociales aguanta con todo las redes sociales mal utilizadas podemos caer en un hoyo Elena le agradezco nuevamente espero tenerla pronto en otro en otro podcast a la orden ampliar este tema gracias a usted por sintonizarnos recuerde que nuestros programas los estamos subiendo a nuestro canal de Spotify en Campus Televisión también está ahí en nuestras redes sociales nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por Campus Televisión su podcast de frente ¡Gracias!